Para nosotros es un grato honor saber que están en sintonía con el programa que promueve el desarrollo de las familias dominicanas, con la familia por una sociedad en valores desde la vicepresidencia. Nos complace mucho compartir con ustedes el anuncio que hiciera el gobierno del presidente Danilo Medina sobre el aumento del subsidio Comeres I. Escuchemos las declaraciones ofrecidas en rueda de prensa por la doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes compartiendo algunas informaciones y un anuncio muy importante con relación al trabajo que realizamos desde el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, con el objetivo de que las personas más pobres y vulnerables del país puedan aprovechar todas estas iniciativas económicas que está impulsando el gobierno que preside el compañero Danilo Medina, pues se hace preciso que esas personas puedan entonces contar con capacidades necesarias para disfrutar de todas estas iniciativas. Y esto solo se puede lograr implementando políticas públicas que generen capital humano y capital social en los grupos menos favorecidos económicamente. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con y desde, progresando con solidaridad. Progresando con solidaridad, pues realmente es la Estrategia Nacional de Reducción de Pobreza y Formación de Ciudadanía Social, si alguno de ustedes leyeron hoy mi artículo, y lo hacemos desde un enfoque de derechos. Y Progresando con Solidaridad, o ProSoli, como le llamamos coloquialmente, es una intervención socioeducativa que crea capacidades y dota de herramientas que conducen realmente a desarrollo humano sostenible de sus integrantes. Desde la primera infancia hasta la adultez, cuando se encuentran ya en lo que llamamos adultos mayores. Con ProSoli estamos trabajando siete componentes, que son componentes básicos de desarrollo, definidos por el PNUD, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y el programa también, pues Progresando con Solidaridad, incluye varios subsidios. Dentro de estos, el subsidio Comeres Primero es el más importante, digamos, por lo abarcador y el peso que representa en el presupuesto. Este incentivo funciona como un mecanismo de doble vía, donde el gobierno asigna a las familias un subsidio que está destinado a compra de alimentos y que siempre y cuando, entonces, estas familias cumplan con algunos requisitos o condicionalidades. Y al cumplirlos, pues, entonces, están potenciando así sus oportunidades de poder mejorar realmente su calidad de vida, convirtiéndose en entes autosuficientes. Por ejemplo, una familia beneficiaria de Comeres Primero, para recibir su asignación, debe garantizar que sus niños y sus niñas, menores de 5 años de edad, pues tengan su esquema de vacunación al día, que las mujeres embarazadas estén acudiendo a sus chequeos prenatales regularmente, que las familias ingieran alimentos sanos y nutritivos, y que los hijos en edad escolar, pues, que tengan también, es una exigencia de Comeres Primero para poder recibir el subsidio, que entonces esos hijos de las familias beneficiarias tengan como mínimo el 80% de asistencia escolar. Eso es, entre otros requisitos, y con medidas como estas, pues, realmente hemos logrado reducir índices de mortalidad materno e infantil en República Dominicana, asegurar seguridad alimentaria, aún en épocas de crisis, y, más que nada, pues, también aumentar la cobertura de la escolaridad básica, que, como ustedes saben, anda en un 98%. Hoy, entonces, estamos dando continuidad a esa cultura de ejercicio transparente y ético de nuestra gestión pública, y hacemos de su conocimiento, que por instrucciones del presidente Danilo Medina, el subsidio Comeres Primero será aumentado de 700 pesos a 825 pesos. Eso quiere decir un aumento neto de 125 pesos por hogar. Este aumento entrará en vigor desde este mes de junio, y a partir de mañana, la Administradora de Subsidios Sociales, ADES, que está aquí presente su director, pues, depositará la suma de 825 pesos mensualmente en la tarjeta de débito de los beneficiarios del programa Progresando con Solidaridad y del subsidio, y del subsidio, específicamente del subsidio Comeres Primero. Con este aumento, la inversión social mensual para los 624,166 hogares que reciben este incentivo, se incrementará en alrededor de 78 millones de pesos, considerando la transferencia correspondiente al mes de mayo pasado. Es decir, un impacto de alrededor de 546 millones de pesos para el presupuesto del presente año, o sea, en el semestre que nos queda por delante. El efecto económico de esta medida, pues, se suma así al plan de reactivación económica del presidente Danilo Medina, y en este caso, pues, beneficiando directamente a los sectores más populares del país. Ahora bien, cabe destacar que este aumento viene acompañado también de un incremento en las corresponsabilidades y en los compromisos de las familias beneficiarias, tales como, de ahora en adelante, las familias beneficiarias tendrán también que en el área de salud, pues, realizarse las mujeres por encima de 35 años de edad, su papá Nicolau y su mamografía de forma periódica. Así mismo, pues, también tendrán que ingerir hierro y ácido fólico para las mujeres que estén embarazadas, y este es un suplemento que se les será entregado en los hospitales o en las UNAPS donde acudan a su chequeo regular. Así mismo, pues, también tendrán que asistir periódica y obligatoriamente a la UNAPS que le corresponda, eso entre otros compromisos y corresponsabilidades en el área de salud a los fines de poder, pues, realmente contribuir con la creación de capital humano y con mantener una población sana y saludable y, por ende, productiva. En educación, pues, también las corresponsabilidades y los compromisos se han ampliado y allí todos los jóvenes y los adultos tendrán que aprender a leer y escribir, insertarse en el programa de Quisqueya Aprende Contigo, que se le está facilitando desde el gobierno. Así mismo, pues, todos los hijos de las familias beneficiarias tendrán que estar inscritos en la escuela desde su primera infancia hasta concluir el bachillerato. Y esta es una corresponsabilidad nueva porque realmente antes abarcábamos solo la educación media, básica, perdón. Ahora también estamos abarcando, entonces, la educación media y por eso ustedes vieron que el otro día, pues, creamos este incentivo o bono para los estudiantes de educación media. Y también, pues, estamos incluyendo, entonces, la parte de estimulación temprana y educación para pequeños, para infantes, ¿verdad? Para la educación en primera infancia. Y esto lo estamos haciendo desde los espacios de esperanza, desde los EPEs, en los centros tecnológicos comunitarios. Y también, pues, se insertarán a las iniciativas que tenemos ya desde el gobierno central con la construcción de los centros de atención primaria, que estamos realizando desde el gobierno y que, bueno, ya para el año próximo, si Dios quiere, tendrán también a su disposición estos planteles. De forma que, entonces, esa es una corresponsabilidad que tenemos que cumplir y que las familias tienen que, pues, cumplir y que tener muy presente porque, de lo contrario, tendrán sanciones. Así mismo, los adultos tienen que participar, al menos un adulto de los hogares de la familia Progresando con Solidaridad, tienen que participar en cursos de capacitación técnico-profesional y, además, de alfabetización digital porque estamos en pleno siglo XXI, en la era del conocimiento y de la información y ya con alfabetizarnos, saber leer y escribir, no es suficiente. También tenemos que, entonces, conocer de computadoras y manejar la computadora. Por lo tanto, entonces, también estamos trabajando en cuanto a creación de capital humano con las familias beneficiarias de ProSoli en la alfabetización digital. Además, hemos incluido también corresponsabilidades y compromisos para que están vinculados a la generación de ingresos, a la seguridad alimentaria y también, pues, a la seguridad ciudadana, entre los que podemos citar la producción de alimentos para autoconsumo de estas familias y para la venta, la participación de las familias en iniciativas comunitarias, en asociaciones de padres y madres de familia, al tiempo que comprometen también y comprometemos nosotros a las familias, ellas se comprometen a mantenerse libres de violencia intrafamiliar. También se comprometen a cuidar del medio ambiente, a promover una sociedad en valores y a realizar actividades comunitarias. Como ven, pues, las nuevas corresponsabilidades y compromisos, fruto de esta fusión de Progresando con Solidaridad, aseguran una inserción efectiva en el proceso de desarrollo económico y social de los más pobres y más vulnerables. Asimismo, pues, desde que asumimos el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, hemos incrementado la supervisión y los controles a las familias pertenecientes a Progresando con Solidaridad. En los últimos datos de comprobación de las familias verificadas, arrojan un promedio de un 90% de cumplimiento en las corresponsabilidades de salud en los niños de 0 a 2 años y en mujeres embarazadas, así como también en asistencia de los estudiantes a la escuela básica. Y aquí, bueno, pues, tengo que felicitar realmente a los beneficiarios que han cumplido con su corresponsabilidad, tal y como ha sido el compromiso asumido con este programa y con el país. Y aprovecho también para decir, pues, públicamente lo que ya se les ha venido reiterando a las familias a través de los enlaces de ProSoli en las visitas domiciliarias que se realizan a estas familias y es que aquellos que no cumplan con las corresponsabilidades les serán suspendidas sus tarjetas y en consecuencia dejarán de percibir los beneficios del subsidio Comer es Primero. Mis queridos amigos, el subsidio Comer es Primero realmente es un incentivo por el esfuerzo de las familias en pobreza tipo 1 y tipo 2. Esto es pobreza extrema y pobreza general, otorgado por el gobierno a cambio de corresponsabilidades y compromisos que aseguran una mejor redistribución del ingreso, la creación de capital humano y capital social y la eliminación de las causas que crean la pobreza intergeneracional. De forma tal que estamos trabajando también para ver una mejora en esta generación, pero sobre todo para eliminar esas causas que generan pobreza en la próxima generación. En definitiva, se trata de poner en práctica los valores de la justicia social y de la solidaridad para los sectores más empobrecidos y de romper entonces ese círculo vicioso de la pobreza. Esto se traduce no solo en un aumento de la calidad de vida de los sectores carenciados, sino que también en mayor seguridad ciudadana, más competitividad, más igualdad y sobre todo pues un mayor desarrollo social y económico para el país. El pueblo dominicano puede tener la confianza que desde el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales estamos trabajando para que la inversión social del gobierno sea eficiente y se traduzca en resultados concretos y palpables para toda la ciudadanía. apostamos al desarrollo de nuestra gente para construir el futuro de una nueva República Dominicana de la que ustedes son actores principales. Muchas gracias.